Señor Ministro del Interior, señor Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, queridos bomberos voluntarios, señoras y señores, siempre que se habla de nuestras hermanas y hermanos bomberos, se mencionan cualidades que reflejan claramente su compromiso con el país y con nuestros compatriotas, como la vocación de servicio, la solidaridad y el amor al prójimo, y esa conducta altruista que cada uno de ustedes tiene. Y la razón es sólida. Ellos son la mano amiga que ayuda a los peruanos en casos de incendios, accidentes y demás tipos de emergencias, sin importar la hora ni el día, inclusive ni la vida misma. Nuestros hermanos bomberos y nuestras hermanas bomberas cumplen una labor sumamente valiosa para el país, atendiendo más de 100 mil llamados de auxilio al año. Por ello, nuestro gobierno los saluda y los felicita por su apoyo tan desinteresado. Por esa entrega, con cariño, con amor, al servicio que nos brindan. Por años, las autoridades de turno no se preocuparon por brindarle las herramientas necesarias para realizar sus tareas y estar debidamente protegidos. Tenemos que protegerlos para que nos protejan en estos llamados accidentes, incendios y demás situaciones de emergencia que se presentan. Ahora es diferente. El mes pasado entregamos más de mil equipos de protección personal a los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Y ahora entregamos otros 620 equipos de protección de respiración autónoma, valorizados aproximadamente en 20 millones de soles para que con ellos puedan mejorar su capacidad de respuesta frente a los incendios en zonas urbanas. Queridos bomberos, queremos que cuenten con la protección adecuada. Los equipos hoy entregados no representan un gasto, reitero, no representan un gasto, sino un reconocimiento que ustedes merecen, dotándolos de lo que necesitan. Queremos expresarles nuestro agradecimiento por todo lo que hacen y continuarán haciendo por el Perú. Así, con hechos, con obras y con equipamientos como este, seguiremos hablando en nuestro gobierno. Acá no hay lugar para mentiras, promesas vacías o falsas esperanzas. Acá lo que hay es un gobierno seriamente comprometido con el progreso y la seguridad de todos nuestros compatriotas. Y, por supuesto, comprometidos con la atención y mejora de la calidad de vida de nuestra población y con el apoyo a instituciones tan valiosas como los bomberos. Queridos bomberos, sigan siendo la mano amiga que ayuda a los peruanos. No solo salvan vidas, son también fuente de inspiración para nuestra sociedad. Ante ustedes, ratificamos nuestra vocación de servicio para hacer del Perú un país más justo, equitativo e inclusivo. Hoy, que varias hermanas y hermanos acatan una paralización, nos solidarizamos con su preocupación por un Perú más seguro y les decimos que no cesamos, no cesaremos en la tarea de combatir a la delincuencia con acciones de inteligencia y operativos de nuestra valiente policía nacional. Día a día van cayendo más delincuentes que han hecho de la extorsión su modo de vida y pronto caerán también sus cabecillas, tanto nacionales como extranjeros, para la tranquilidad de las amas de casa, los estudiantes, los trabajadores, de todos nosotros. Queridas hermanas y hermanos del Perú, seguimos tras los pasos y los atraparemos pronto a estos criminales que tanto daño causan a nuestras familias, a nuestra seguridad. En este momento crucial, nos toca a todos ser un solo puño para derrotar al crimen. No hagamos eco del odio o la división, hagamos eco de la unidad, esa unidad que tanto necesitamos para continuar avanzando. En unidad ganamos todos, divididos perdemos todos. Muchas gracias.